Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz Avedra Gastelum, poeta mexicana, y es un gusto participar en este homenaje a la escritora mexicana Rosario Castellanos. Agradezco a Marisa Trejo por esta invitación y bueno, voy a leer un poema de mi libro, Memoria de la Muerte y sus Mitologías, que tiene como epígrafe este bello verso de Rosario Castellanos que dice «Algún día lo sabré, este cuerpo que ha sido mi albergue, mi prisión, mi hospital, es mi tumba». Soy también el esqueleto, el cervix, la tenaz fugacidad que entrelaza al hombre. Detenida, erijo el afán ciego, el errante éxtasis en la espina que derrama la sangre final cuando da muerte al universo. La cercanía del polvo es última memoria que rompe al dios impío en los sepulcros. Era tenaz esa otra forma del encuentro, sentarse a la espera sobre el piso receloso del olvido. En el finito latir de la memoria, la luz baja es el reverso que devuelve la grafía, los ojos trizanos del tiempo y su extraño mundo. Muchas gracias.